hola a todos una vez más aquí en poquito de todo nos volvemos a encontrar gusto saludarlos familia ya somos una familia más grande cada vez y eso es muy bueno quiere decir que nos estamos comunicando y conectando a la distancia y entonces no hay barreras no hay distancia que nos pueda separar aunque en estos momentos estemos un poquito aislados nosotros sabemos de que podemos seguir conectándonos y no sólo eso sino que compartir y crecer y conocer juntos eso es algo maravilloso y yo les he venido diciendo cómo hago mis licuados los jugos y también les he comentado cómo hago mi cambucha con mango y en esta ocasión quiero decirles cómo hago mi cambucha con jengibre pimienta gorda y clavo entonces yo tengo aquí mi jengibre lo lavé y lo piqué y yo no pelo mi jengibre me lo como con todo y cáscara entonces como es un poquito fuerte para algunos para mí ya no tanto pero yo le voy a poner toda esta cantidad a este frasco que he picado entonces ah y es tan fácil como aquella vídeo que les hice del mango con cambucha es nada más agregar aquí lo que estamos el sabor que le queremos agregar hay quienes lo hacen con el jugo yo todavía no lo intento no sé cómo va a funcionar como va a saber pero tan pronto lo haga ustedes saben que les voy a decir cómo me fue y les voy a mostrar ok perfecto no fue mucho jengibre fue como un cuarto más o menos de mi frasco y le voy a agregar pimienta gorda les voy a agregar 2 4 6 8 2 iban dos chiquitas y también le voy a agregar clavo y le voy a agregar como ocho clavos 2 4 6 8 clavos ok y entonces lo vamos a llenar con la cambucha recuerden los beneficios de la cambucha también entre que ayuda a desinflamar ayuda a la digestión bastante ayuda a desintoxicar el hígado también fortalece el sistema inmune y eso es bien bueno en estos tiempos y no le cambia nada de sus propiedades cuando nosotros le agregamos un sabor como pimienta o clavo o alguna fruta entonces en esta segunda fermentación nosotros vamos a dejarlo tapado y ya no necesitan estar en la oscuridad ya lo podemos dejar así como aquí encima de la mesa y hay quienes dicen que lo han puesto directo al sol así es de que si tú sabes algo de eso y si tú lo haces así pues déjame saber en los comentarios cómo es de que te va con eso como como lo experimentaste que qué cambio tuviste cuando lo dejaste a la luz del sol si es de que tú lo has hecho así yo aún no lo hago pero me gustaría saber de ti y bueno agradecería mucho que compartas los vídeos que le des like y que dejes tus comentarios tus saludos desde donde quiera que nos veamos ok así es de que bueno me despido de ustedes un abrazo fuerte en estos tiempos difíciles para todos para todos pero animándonos siempre porque somos familia ok y bueno si necesitamos fortalecer nuestra espiritualidad no olvides pasar por el canal de youtube de rescatando lo perdido y entonces nosotros podemos animarnos y volver a rescatar ese ánimo que a veces como que se ve perdido ok bueno me despido recuerden hay que conocer crecer y compartir ok no olviden esta última parte hay que compartir lo que nos llegó así también nosotros debemos de ser generosos y cuento más cuando hay conocimiento ok un abrazo fuerte dios les bendiga y nos vemos aquí en la próxima en poquito de todo